Para que todo el mundo se ve que este es el único Daniel Rodragón de Colombia ¡A la una! Ella se encuentra en la energía Vamos, vamos, vamos Y aquí, además de rock, somos latinos y representamos también el género urbano Entonces aquí hemos empezado a ver reggaetón y la gente latina y las mujeres latinas que son las más hermosas ¡Sí! ¡Escucha la bulla de las mujeres latinas! ¡Hola, la damina! ¡Una bulla de las solteras en esa noche! Hoy no hay solteras, hoy no hay solteras ¡Pap! 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 ¡Sí, escúcheme si estoy bien! ¡Soy tu papi! ¡No lo olvides! ¡Sí! ¡Es la aflicción! ¡Oye, la viernes, ahora las mujeres! ¡Sí! 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 El cuerpo se mueve y tú le esperas Y te liberabas Oye mami, soy latino Tú sabes que soy rico Vamos a bailar, baby Piénsate conmigo Mira, dale como quiera Si fuera aquí se ve Puede ser tu buen vestido Si me quieres, baby, dilo Oye, rápida, rápida Ya debe de preparar Mira como sé Que mi camino Porque quiere más Oye, no te vas Tírelo para atrás Soy mi rata Enséñame la booty Fría como un ruby Sé que lo sientes Esquivo para esto Young Tom, baby Haga pelis de queso Baby, da ponen los huesos Si no me guaco de queso Quiero tus besos Dame un poquito de eso Quiero Trac, trac, trac Pase, ve Mira, baby Dale, trac, trac Dame, mam, mam, mam Otra vez, baby Dame, mam, mam Mira, quiero, trac, trac Dale, trac Trac, trac Están, caranía, que hago en la disco Tú me llame, que sigo 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 Luego tenemos que calmar la vida Que era así Esa manera Esa por tu cuerpo se mueve Y tú no se le perecí De mi brillada Dile, lo yo voy Y el body like nobody Be watching it Don't you stop it Feel up in the crowd Yeah, I feel the sadness I do, lo yo Tú sabe Mira, me gusta I do try Come on No, you want me Father, don't Better call me Stop, dance Cuss it, let's hit it Baby, watch a mommy Dang, you Hueco tan bonita Baby, mueves Pasecita Dale, chulo Ya tú sabes Get it started Rap, stop Pesta el booty para atrás Juntigo triste como pa Mira, baby Que tú quieres Dale, hermana Pa, pa Keep it going Just a thing Got you screaming Can y dame Besito Vájate Swagos You know Es hora de pico Stay out Vájima Ven aquí Mi pincel Siempre te miras Baby No, eres cualquiera Sabes que yo te quiero Go, go, go Go, go Go, go Go, go Go, go Go, go Bon' Good ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Línea 1 para Alejandra Leyes